Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, a la manzana mordida. Como muchos de vosotros ya sabréis, ayer Apple liberó la quinta beta para desarrolladores de iOS 18, acompañada también de las correspondientes actualizaciones para iPadOS 18, MacOS, Sequoia, WatchOS 11, TibioOS 18 y VisionOS 2. Antes de meternos de lleno a repasar los cambios que nos encontramos en esta beta 5, y ya os adelanto que son unos cuantos, vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto en las betas anteriores. Empezando por la beta 2, vimos como el icono de mapa se adaptaba mejor cuando se usa un tinte de color en la pantalla. Además, el icono de la App Store también se ajustaba mejor con la nueva interfaz oscura introducida en iOS 18. Otro cambio interesante fue la aparición de un nuevo botón de acceso rápido a notas rápidas directamente en la pantalla de bloqueo y en la sección de widgets dentro de la app carteras añadió uno nuevo que nos permite ver el saldo de las tarjetas conectadas. Pasando a la beta 3, los grandes protagonistas fueron los iconos de la nueva interfaz oscura para muchas aplicaciones de terceros. Además, también pudimos disfrutar de una versión dinámica del fondo de pantalla de iOS 18 que cambia a lo largo del día. Y por último, en la beta 4, Apple nos sorprendió con nuevos fondos de pantalla para CarPlay, nuevos ajustes de cámara y iCloud, un rediseño del icono de la aplicación de bolsa y de la carpeta de aplicaciones ocultas en la biblioteca de apps y, bueno, algunos ajustes menores más. Como veis, han sido unas betas cargadas de novedades, pero ahora centrémonos en lo que nos ha traído Apple en esta quinta beta de iOS 18. Así que, si estáis listos, venga, comenzamos. Empecemos hablando de los detalles técnicos de esta beta 5. La actualización ha pesado nada menos que 2,95 GB en mi iPhone. Sí, habéis oído bien, casi 3 GB. Esto es bastante inusual para una beta intermedia como esta que normalmente no suelen superar el giga y medio. Pasando al número de compilación, en esta ocasión es el 22A5326F. Un dato que puede parecer irrelevante, pero que nos da pistas sobre el estado del desarrollo de iOS 18. Cuanto más avanzado sea este número, más cerca estaremos de la versión final. Pero aquí viene lo interesante. El firmware del modem también se ha actualizado a la versión 2.16.02. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque el modem es el responsable de gestionar todas las conexiones inalámbricas de nuestro iPhone. Desde las llamadas hasta los datos móviles. Así que esta actualización podría traducirse en una mejor gestión de las redes móviles, una mayor estabilidad de las llamadas y quizás un ligero aumento en la velocidad de nuestras conexiones. En fin, estaremos atentos por si notamos alguna mejora en este aspecto. Y bueno, vamos ahora a las novedades visuales, por decirlo de alguna manera. Y es que Apple ha introducido una nueva función llamada Ocultar distracciones dentro de Safari. Y la verdad que no se me ocurre un nombre mejor. ¿Cuántas veces os ha pasado que estáis leyendo tranquilamente un artículo y de repente, boom, os aparece el típico banner publicitario del tamaño de una valla? Que al final, pues oye, perjudica bastante la experiencia de lectura. Pues bien, parece que precisamente en Apple se han cansado de esto tanto como nosotros. Esta nueva función nos permite eliminar todos esos elementos molestos de las páginas web para mejorar vuestra experiencia de lectura. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de usar, como os estaré mostrando. Solo tenéis que activarla desde el menú de opciones de Safari y voilà. Adiós a las distracciones. La verdad que es una característica muy útil, especialmente ya digo, para aquellos que nos gusta leer noticias o artículos largos en el móvil. Ahora, podremos centrarnos en el contenido que realmente nos interese sin que nada nos moleste. Porque, ya digo, vamos a poder eliminar no solo anuncios, sino los típicos vídeos flotantes que aparecen, incluso módulos de comentarios. En fin, lo que se os ocurre y queréis tocar en la pantalla. La verdad, os voy a confesar algo. Cuando vi la animación de cómo desaparecen esos elementos que nos molestan, no pude evitar pensar en Thanos chasqueando los dedos en los Vengadores. Solo que en lugar de hacer desaparecer a la mitad del universo, hacemos desaparecer todos esos anuncios y pop-ups que nos molestan. Pasemos ahora a la aplicación de fotos, donde Apple ha hecho algunos ajustes interesantes que la verdad, bueno, me han llamado un poquito la atención. Lo primero que notaréis es que Apple ha decidido eliminar el gesto de deslizar hacia los lados en el módulo superior. Sí, ese que nos permitía navegar fácilmente entre los álbumes de fotos destacadas. Pero que, bueno, al final pues tampoco era muy práctico, porque esos álbumes los podíamos fijar también en la parte de abajo. Pero bueno, no todo son pérdidas, entre comillas. Apple también ha mejorado la forma en la que personalizamos la interfaz de la aplicación. No sé si recordáis que tenemos un ajuste escondido al final del todo. Pues bien, ahora si lo tocamos cobra mucho más protagonismo, ya que las diferentes secciones aparecen con una fuente de letra más grande y también más contrastada. También Apple ha introducido algunos cambios interesantes en la forma en la que personalizamos nuestra pantalla de inicio. Lo primero que notaréis es que, bueno, cuando activáis las opciones de personalización de la pantalla de inicio, ahora tenéis un nuevo botón. Además de los ya conocidos botones para añadir widgets y personalizar los iconos, ahora contamos con otro que nos permite editar las diferentes páginas que tengamos. Pero eso no es todo. Apple también ha rediseñado algunos iconos del sistema, concretamente los de mapas y buscar. Y es que ahora lucen diferentes cuando tenemos activada la interfaz oscura. Como os podéis ver en esta imagen, el cambio es bastante notable. Los nuevos iconos se integran mucho mejor con la estética general de la interfaz oscura, a diferencia de cómo se veían en la versión anterior. Que a ver, no se veían mal, pero bueno, ahora es cierto que están, digamos, mucho más integrados. Y como en todas las betas, también nos encontramos con algunos ajustes menores. Empecemos por los ajustes de Wi-Fi. Si vais a la configuración de vuestra red Wi-Fi, encontraréis una nueva opción que os permite usar una dirección Wi-Fi fija o rotatoria. ¿Y para qué sirve esto? Os preguntaréis alguno. Bueno, voy a intentar explicarlo de forma sencilla. A ver, cada vez que vuestro iPhone se conecta a una red Wi-Fi, utiliza lo que se llama una dirección Mac. Que es como el DNI de nuestro dispositivo en el mundo de las redes. El problema es que si siempre utilizáis la misma dirección Mac, es fácil para las redes rastrear vuestros movimientos. Es como si dejarais huellas digitales por todas las redes Wi-Fi a las que os conectáis. Y aquí es donde entra en juego la opción de usar una dirección fija o rotatoria. Una dirección fija es como usar siempre el mismo DNI. Es más fácil para la red de reconoceros, pero también puede ser útil si necesitáis que una red en particular os identifique siempre de la misma manera. Y dirección rotatoria es como si cambiáreis de disfraz cada vez que os conectáis a una red nueva. Vuestro iPhone usa una dirección Mac diferente para cada red, lo que hace mucho más difícil que os rastreen. Pasemos ahora al centro de control. ¿Habéis notado algo diferente en el icono de los datos móviles? Pues sí. Apple ha decidido darle un lavado de cara. Y es que hasta ahora este icono aparecía con una antena con redes alrededor, pero ahora se muestra como una red de cobertura. Es un cambio sutil, pero que mejora la claridad visual. Ahora, tengo también una noticia un poco desconcertante. ¿Recordáis ese icono de acceso rápido a notas que Apple introdujo en la Beta 2 y que os he comentado al comienzo de este vídeo? Bueno, pues parece que se han arrepentido, porque en esta Beta 5 ha desaparecido, así, de la nada, de la pantalla de bloqueo. Y para terminar con los ajustes extras, al abrir la aplicación de notas por primera vez tras actualizar, esta nos recibe con una nueva pantalla de bienvenida que resume las novedades de iOS 18 para esta app. Y bueno chicos, ya sabéis que no puedo hacer un vídeo de una Beta sin hablar del rendimiento. Como siempre, he sacado mi querida aplicación de Geekbench para hacer pruebas tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. Y os adelanto que tenemos buenas y... bueno, no tan buenas noticias. A ver, empecemos con el iPhone 15 Pro Max. En este hemos obtenido 2826 puntos en single core y 6860 puntos en multi core. Y ahora viene lo interesante, si comparamos estos números con las betas anteriores, por fin vemos una tendencia al alza. Parece que Apple está afinando el motor y el rendimiento empieza a mejorar. A ver, no es un salto enorme, pero cualquier mejora es bienvenida. Ahora pasemos al iPhone 11 y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si habéis seguido mis vídeos anteriores sabréis que hasta ahora el rendimiento en este modelo no paraba de caer beta tras beta. Era como ver a tu equipo favorito perder todos los partidos de la temporada. Pero, sorpresa, en esta beta 5 la tendencia ha cambiado y hemos obtenido 1657 puntos en single core y 3711 puntos en multi core. Para que os hagáis una idea, he preparado una gráfica con los resultados de todas las betas hasta ahora. Y, bueno, el salto en multi core es considerable, como podéis comprobar. Ya digo, es como si en este caso el iPhone 11 hubiera tomado un Red Bull antes de hacer la prueba, porque, ya digo, es un subidón considerable. Ahora bien, no todo son flores y colores. En cuanto a la batería, a ver, habrá que esperar para ver qué tal rinde esta beta 5, pero durante estos 14 días que he estado usando la beta 4, puedo deciros que el consumo ha subido de nuevo. En las últimas dos betas parecía haberse estabilizado consumiendo aproximadamente un 70% de diario. Es decir, que, bueno, me llegaba el iPhone al final del día con un 30% de batería restante, lo cual no estaba nada mal, pero con la beta 4 la cosa ha empeorado. Y es que llevo varios días consecutivos agotando completamente la batería, incluso apagándose el iPhone un par de noches antes de que pudiera ponerlo a cargar. Así que ojalá esto mejore con esta beta 5, porque francamente tener que andar pendiente de cargar el móvil a media tarde, pues no es nada práctico. Y bueno chicos, vamos a ir cerrando este vídeo con algunas conclusiones sobre esta beta 5 de iOS 18. Y a ver, la verdad tengo que decir que no está mal. Especialmente me ha gustado esta nueva función de Safari para ocultar distracciones. Pero lo que realmente me ha sorprendido para bien es el subidón de rendimiento en el iPhone 11, que la verdad le hacía falta como agua en mayo. Ahora, un aviso para los que estáis en el programa de betas públicas. La beta pública 3, que es la equivalente a esta quinta beta para desarrolladores, debería estar disponible en las próximas horas. Así que estad atentos si queréis probarla. Y hablando de betas, también parece que Apple ahora va a empezar a pisar el acelerador. Así que no sería descartable que empecemos a ver una beta por semana. No olvidemos que iOS 18 está previsto que salga entre la primera y la segunda semana de septiembre. Así que calculando que yo estimo que veremos unas 7 o 8 betas antes del lanzamiento oficial, más la versión Release Candidate, pues más o menos ya me salen las cuentas. O sea, tendríamos que ir a beta por semana casi. Y bueno, ¿vosotros qué opináis de esta beta? ¿Hay alguna función que estéis esperando con especial ilusión para iOS 18? Bueno, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios que siempre me encanta leer vuestras opiniones. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pues no olvidéis darle un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. Por aquí os dejo algunos vídeos interesantes que os pueden gustar. Nos vemos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!